Acá Menéndez, Menéndez, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Está para el otro lado, todo el mundo va para allá y usted va para allá. ¿Qué pasa? Va a hacer la fila. Y va a operar, a ver cómo viene todo. Ah, ¿se va a poner a la cola de la fila? No, ahí vamos a estar entrando ahí al asuncio de Sergio. Bueno, ¿y cómo lo ve? ¿Cómo lo ve a Sergio? Esperando con expectativa, me parece que el dato principal es la cohesión del frente de todos, que implica la llegada de Sergio. Aspiramos a que eso pueda ayudar a descomprimir esta situación de especulación y de extorsión de algunos sectores y poder encarrilar al gobierno para resolver los problemas de la mayoría de la gente. ¿Quién está extorsionando? Bueno, hay sectores muy claros. Vimos una corrida muy clara que fuerza una devaluación y que hay sectores que quieren, en este contexto, maximizar ganancias. Aspiramos a poder ordenar la macroeconomía y mejorar la situación de ingresos. Y para que no ocurra esa corrida, ¿hubiese sido bueno apoyarlas desde adentro del gobierno a la ex ministra Silvia Batakis? Bueno, seguramente ha habido situaciones, pero como te decía, me parece la vuelta de páginas, es la cohesión del frente de todos de cara a lo que se viene. ¿Usted dice que ahora sí se van a juntar los tres? ¿Hace tiempo que ya la situación está encaminada? Así que aspiramos a que eso se pueda traducir en medidas. Bueno, usted dice que no va a haber más cartas, no va a haber más Facebook, no va a haber más mensajes satánicos en actos contra las autoridades que están gobernando el país. ¿Dentro? ¿Esos mensajes dentro del propio gobierno? No ha habido esas cosas. ¿Ah, no? Ha habido situaciones de discusión un poco virulenta, pero me parece que la sociedad quiere que demos una vuelta de página y encaminemos esta situación. Gracias, Lendés. Ahí está, bueno, ahí lo vemos. Al líder de Barrios de Pie, una facción de Barrios de Pie, y también está en el gobierno en Acción Social. Gracias, Lendés.